Hola, ¿qué tal? Quedamos este miércoles en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones. Aguardamos una jornada de cielos nubosos y probabilidad de chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día, descendiendo esta probabilidad con el paso de las horas. En cuanto a las temperaturas, aguardamos un ascenso de los valores máximos, mientras que las mínimas descenderían. Las temperaturas estarían en el intervalo de los 11 a los 18 grados centígrados en zonas como Vigo o Porriño Redondela o San Shensho. Valores más bajos en zonas del sur, con esas máximas de 16 grados en la zona de Tui o Aguarda. Aguardamos valores que estarían en la línea entre los 6 y los 15 grados. Los vientos soplarán durante esta jornada de componente sur, de intensidad moderada en zonas de interior con rachas fuertes en las zonas del litoral. Y hasta aquí la información meteorológica para esta jornada. ¡Suscríbete al canal!